Música Ah, por la película está el dado de la experiencia ¿Por qué te pensás que era? No, no lo había pensado Del 18 al 12 al 20 al 12. Pero mañana hay que meterlo. La verdad es que me convencieron, me gustó. Que bueno que vos no tengas los cambios de pensamientos como los que tiene Fabián. ¿Por qué? Si, porque Fabián quiere jugar a algo y después lo reembolsa. Eso ya es raro. Eso se le llama el método Fabián Pirana. El VIAT. Patentado. No, pero yo ya no. Yo me animo y si después no me gusta, no me gusta. Miro varios videos. Te pregunté a vos si te gustaba. Y todo lo que hablé me dijeron. Queda Star Wars perfectamente recreado en los escenarios. Todo lo que tiene que haber, quizás era como repetitivo. Pero bueno, los juegos de tiro son todos repetitivos. Los de fútbol son todos repetitivos. Todos los juegos son repetitivos. Ajá. No conozco ninguno. A menos que creen un estilo de juego nuevo. Y el siguiente que salga es un estilo repetitivo. Si. Si. Cuando te ponés a jugarlo, después de que jugaste 20 horas es lo mismo. Así siempre es lo mismo. Si. 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 Ser. Si. 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 ¡Sí, adentro! ¡Sí, adentro! Bueno, las escuelas de conducir pueden aceptar sexo como forma de pago. ¿What? El día de la nota dice que no está contemplado como prostitución, si es hecho entre las personas mayores. ¡Ay, hay que lo meta! ¡No! 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 Encima le arre. Y ahora se lo derran ellos. Increíble, ¿no? La fuerza camina a superar los 200 millones de dólares. ¡Bien! Primer toque. Bueno, Max, no voy a dormir. Dale, puede ir nomás. Ah, ¿por qué te lo prohibía yo? Hasta mañana o no es todo el día. Hasta cuando tenga que ser nomás. Hicieron un vuelo. Que descanse. Igualmente. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! Eeeh, no No sé qué ha hecho la mano Sé que me costó que coloran el cojo Sí Gracias 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 Oh shit Motherfucker En este momento no puedo Escucha Noa Sí Got him Good Noa Good Noa No No Uh oh este tipo no se cansa de joder no se cansa Dios mio tiene que estar en todo este tipo dale noa dale noa dice que lo ganábamos ahí ay noa te la di para vos no dale noa si ganan ganan oh divino ganan 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 ganan